Anastasiado entre un muy alcohol, siempre me acuerdo de ti, de ti La noche es larga y yo que soy un diablo, solo pienso en salir Contigo fue que yo me te acupido, vente conmigo mami te lo pido Sé que con otros manes has salido, pero conmigo rico te has venido Y es normal, normal que yo te quiera robar, entre nosotros siempre hay algo especial Te pierdes luego de que lo hacemos y luego volvemos Y es normal, normal que te quiera robar, entre nosotros siempre hay algo especial Te pierdes luego de que lo hacemos y luego volvemos Y es normal, que te quiera comer, sigo contando las horas para volverte a ver Es que tenés esa manía pa' sacarme el estrés, como rompo la alcancía no importa fin de mes Con ella hasta el último me prendo, aunque me dijo que no fuma pero entiendo Que me lo dice porque su amiga está viendo y no quiere que sepa que conmigo se está yendo De ella viene, mueve, choca, una balenciaga y una pastilla en la boca Fuma, nunca se enamora, ella le da hasta abajo y es una abusadora Nadie te va a hacer el amor como lo hice yo Lo que hicimos esa noche en mi cuarto no se me olvidó Y es normal, normal que te quiera robar, entre nosotros siempre hay algo especial Te pierdo luego de que lo hacemos y luego volvemos Y es normal, normal que te quiera robar, entre nosotros siempre hay algo especial Te pierdo luego de que lo hacemos y luego volvemos Y es normal, es normal que te quieras comer, cada vez que te veo bebé no puede ser No creo aguantarme las ganas como me aguanté esa última vez Le pedí que sea la oficial pero no quiere hacerlo Dice que lo nuestro es especial como para romperlo Prendo un feeling, acá estamos chilling Llevo la gafa Versace, ya me siento biggie Esas baby me aceleran como un Lamborghini Hoy terminan en mi cama todas siendo Willy Con quien fue que yo me estoy escupido Sé que con otro man se ha salido Y es normal, normal que yo te quiera robar, entre nosotros siempre hay algo especial Te pierdo luego de que lo hacemos y luego volvemos Y es normal, normal que te quiera robar, entre nosotros siempre hay algo especial Te pierdo luego de que lo hacemos y luego volvemos Y es normal ¡Fazer 29!